¡La Fernanda! ¡La Fernanda! ¡La Fernanda! Muy contento después de dos años sin poder hacerlo por la pandemia. Se ha trabajado muchísimo para poder lograr hoy estar acá presente con todos los vecinos y vecinas durante todos estos tres días, con un montón de color, un montón de música. La verdad que acompañando al Intendente a disfrutar de esta gala con los vecinos es importantísimo. Ver todas las coreografías de todos los polideportivos, el trabajo que hacen los profesores, la verdad que felicitar al equipo de trabajo de la Secretaría de Deporte. Así que bueno, muchísima alegría de poder disfrutar otra vez con ellos y compartir otra actividad más con cada uno de los vecinos. Seguimos con las actividades durante todo el año, pueden seguir acercándose a los polideportivos a disfrutar de todas las actividades que tenemos. De lunes a lunes hay actividades para todas las edades, así que los esperamos en cada uno de los polideportivos más cercano a su barrio.